¿Te gustan las LeBron pero no te quieres dejar 200 pavos? Hoy es tu día de suerte. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Wear Testers en Español. Mi nombre es Evan y hoy tenemos una review de las LeBron Witness 7. Las Nike LeBron Witness 7 te van a salir por unos 114€. Y si queréis vuestro par, tenéis un link de compra en la descripción abajo. Las líneas secundarias o económicas de LeBron suelen ser buenas alternativas de cuando hay rendimiento en pista a su línea principal. Hay grandísimos modelos en esas líneas, especialmente en la línea Soldier. Pero la línea Embasador, por ejemplo, siempre suele sacar muy buenas zapatillas para exterior. Y también encontramos muy buenos modelos en la línea Witness. De hecho, las Witness 6, el modelo previo a este modelo, fue uno de los mejores modelos económicos y para jugar en exterior de la temporada pasada. Así que estas de aquí ya tenían el listón bastante alto, sin que tuvieran que salir a la vez que las LeBron 20. Ahora, en breve tendremos una review completa en pista de las LeBron 20, pero ya os puedo adelantar que tiene pinta que va a ser una de las mejores zapatillas del año. Pero aún así, estas de aquí son un buen escudero de las LeBron 20. Pero vamos con la review completa para ver exactamente por qué. Ahora, empezando por el agarra de la zapatilla. En general funcionó tremendamente bien. Las pude probar tanto en interior como en exterior y rindió súper bien en todas las superficies. Como podéis ver, tenemos un entramado en espiga bastante robusto. Y también podéis ver que el entramado es bastante profundo. Ahora, eso va a ser muy bueno para la durabilidad de la suela y va a hacer que este modelo sea muy bueno para jugar en exterior. Además, la goma que han utilizado en la suela es bastante dura, así que va a aguantar aún más. Como seguramente sepáis, el entramado en espiga es un entramado muy bueno para zapatillas de baloncesto. O sea, total cobertura multireccional en la pista. Y es un entramado muy fiable. Quiero decir, si veis un entramado en espiga seguramente funciona bien en pista. El agarre de las Nike Lebron Witness 7 me gusta mucho. Y me hace preguntarme por qué Nike utiliza cualquier otra cosa en sus modelos económicos. Entiendo que experimenten con sistemas de agarre en sus líneas Signature para intentar conseguir el máximo rendimiento posible, pero es que la tracción en espiga es que es una apuesta segura. Aparte de eso, la durabilidad de la goma y el hecho de que funcione tan bien en interior como en exterior, lo aprecio mucho y le da mucha versatilidad a la zapatilla. Ahora, pasando a la amortiguación, tenemos el mismo sistema de amortiguación que en las Witness 6. Tenemos una unidad Air de 3 cuartos de longitud que es súper cómodo y mullido y te ofrece un montón de protección anti-impacto. Ahora, lo único malo es que se pierde un poco de sensación en pista y te sientes un poco alto al jugar. Así que si estás buscando algo con mucha reactividad y sensación de pista, a lo mejor esta zapatilla no es la indicada para ti. Pero este sistema de amortiguación funciona muy bien. Ahora, lo que sí que hay que tener en cuenta es que hay que darlo de sí. Y si un sistema de amortiguación puede necesitar darse de sí. En este caso, la primera vez que me puse las zapatillas, me notaba bastante inestable. Os voy a explicar por qué. La unidad Air recorre esta zona de la zapatilla. Y como podéis ver, la suela se va estrechando hacia el antepié. Eso significa que hay menos superficie de contacto entre la suela y la pista en esa zona. Y encima de eso, estás bastante elevado de la pista en esta zona de aquí, por esa amortiguación. Ahora, al principio, que la zapatilla todavía no se había amoldado a mi pie, en esa zona en particular, notaba que mi pie tendía a doblarse así. No llegué a torcerme el tobillo del todo, pero sí que tuve varios sustos jugando en pista. Ahora, una vez que se vio de sí un poquito esa amortiguación y perdió esa inestabilidad inicial, ya no volví a tener problemas en ese aspecto. De hecho, esa inestabilidad me recuerda mucho a esta zapatilla. Estas son las Lebron 10. Y como podéis ver, tienen Air de talón a puntera. Y la primera vez que me puse esta zapatilla era muy, muy, muy inestable. Pero poco a poco, cuando le vas dando de sí a la amortiguación, se convierte en una muy buena zapatilla. Siempre que quieras mucha amortiguación. Pero definitivamente es una cosa que deberíais tomar en consideración. Os sugeriría que las fueses dando de sí fuera de pista. Utilizándolas como zapatillas para correr, trotando un poquito al principio, o simplemente utilizándolas de forma casual antes de ir a pista y hacer movimientos explosivos. Y hablando de utilizarlas como casual, sí que os voy a decir que es una zapatilla que me gusta mucho el diseño. Las primeras imágenes que vi online no me apasionaron, pero una vez que las tuve en la mano y luego puesta en los pies, el diseño me ha ido gustando más y más y más. Tiene un look de construido e industrial y es una de esas zapatillas como tochas que quedan muy bien en el pie. Así de perfil puede parecer muy aerodinámica, pero si las ves desde arriba abajo, tienes la pinta a Chunky. Como una Reebok Question, por ejemplo. Y vamos, que estéticamente me mola más esta zapatilla. Ahora, pasando a hablar de los materiales, esta es la parte donde más flojea esta zapatilla y donde más podría haber mejorado. El upper es principalmente textil, menos por este detalle en cuero sintético y las unidades de contención de plástico TPU a ambos lados del talón. Ahora, el textil es muy cómodo y no hace falta ni siquiera darle de sí, pero al ser tan cómodo y tan blando, ofrece muy poca contención. No es un gran problema de aquí para atrás, porque tenemos aquí dos cables de contención, tenemos la unidad de contención de plástico aquí y tenemos una unidad de contención en el talón, pero en el antepie donde no hay nada, sí que notas como demasiada movilidad en los dedos de los pies. Principalmente lo notaréis en movimientos de arranque o cuando planteéis el pie muy fuerte, que a veces los dedos se os van para arriba. Ahora, a mí no me encanta esa sensación y sospecho que a vosotros tampoco, así que hay que mencionarlo. Ahora, lo bueno de que el antepie sea ancho y el textil se dé de sí es que puede ser una muy buena opción para los que tenéis los pies anchos. Ese espacio extra en los laterales y el textil flexible acomodarán bien ese tipo de pies. Ahora hablando del soporte, digamos que hubieron dos etapas. Antes de darse de sí y después de darse de sí. Antes de darse de sí, ya os he comentado que era bastante inestable la zapatilla. Ahora, después de darse de sí, con esa amortiguación ya bien adaptada, el soporte funcionó tremendamente bien en la zapatilla. Estas unidades de contención de plástico en el talón funcionan muy bien. Tenemos esta aquí, esta aquí. La unidad de contención del talón es bastante robusta y no permite que se te salga el pie. Luego tenemos esos cables de contención en el medio pie que he mencionado antes y estas dos piezas de la media suela que envuelven el antepie. Las tenemos aquí y aquí. Y aparte, el antepie tan ancho va a dar mucha estabilidad al pie mientras juegas. El único problemilla, y a lo mejor es una cuestión de gusto mía, es el tema de la contención de los dedos de los pies en esta zona. Ahora, si eso no es un problema para ti, pues entonces funcionan exquisitamente. Pero aún así, creo que esta zapatilla podría haber alcanzado nivel Super Saiyan si hubiesen hecho algo como hicieron con las Air Max Impact 4, que es esta zapatilla de aquí. Esto es otra zapatilla económica de Nike. Nada de la zapatilla es premium, pero los materiales y la implementación de los mismos hacen que a nivel de contención sea una grandísima zapatilla. Por ejemplo, el tema del antepie hubiese estado solucionado en las Witness 7 si hubieran utilizado este material textil más robusto y si hubiesen utilizado estos refuerzos de Fuse en la puntera. También tendremos una review completa de esta zapatilla en breves y os adelanto que... Ahora en cuanto al tallaje, las Nike y Lebron Witness 7 tallan fielmente. Así que utilizar la talla que soláis utilizar con Nike no os sugeriría utilizar una media talla menos para intentar solucionar el tema del antepie, porque en longitud van perfectamente y Nike no ofrece distintas tallas a lo ancho. De hecho, si pidieseis media talla menos, creo que tendríais los dedos muy, muy, muy alante y otra vez que el textil sea tan blando, lo único que va a hacer es darte más problemas. En conclusión, la Nike Lebron Witness 7 es una gran zapatilla, pero la tienes que dar de sí. Pero donde realmente va a brillar esta zapatilla son en canchas exteriores. Cuando estéis buscando una buena zapatilla para exteriores, vais a querer tres cosas. Primero, un poquito de amortiguación extra. Segundo, muy buen agarre y agarre duradero. Y tres, que no te importe demasiado cargártelas. Así que estén a buen precio y que no le tengáis mucho apego. Y esta zapatilla de aquí cumple esos tres requisitos perfectamente. Es una buena zapatilla de interior también, pero si tomáis como ejemplo las Lebron 20, esa zapatilla exclusivamente es para interior. Esta de aquí es algo más polivalente, que va a valer para las dos superficies, pero realmente donde va a brillar de verdad es en exterior. Ahora, aparte de eso, yo le doy unos puntos extras por la estética. Personalmente, es una zapatilla que me parece súper atractiva. Tiene ese rollo de una zapatilla fea, pero que mola. Y yo personalmente las utilizo de forma casual también. Algo que no hago, por ejemplo, con esta zapatilla de aquí, de las cuales también tendremos una review bastante pronto. Y hasta entonces os dejo adivinar el nombre y la marca de esta zapatilla. En mi opinión, las Lebron Windex 7 son un buen modelo en cuanto al rendimiento en pista, pero es una zapatilla bastante nicho. Está muy bien indicada para jugadores que necesitan o quieren un poquito más de amortiguación. Y en ese sentido, hay muy pocas zapatillas que te van a dar tanta amortiguación a este precio. Yo personalmente prefiero zapatillas más reactivas y con más sensación de pista. Y con eso en mente, también creo que hay modelos económicos mejores que las Windex 7 actualmente. Pero si estás buscando un sistema de amortiguación algo más acolchado o directamente es que eres muy fan de Lebron, pues las Lebron Windex 7 son una gran zapatilla. Y creo que es uno de los mejores modelos disponibles actualmente para jugar en exterior. Pero bueno, hasta aquí la review de las Lebron Windex 7. Dejadnos saber en los comentarios, esto es una compra directa para vosotros. ¿Os merece el salto a las Lebron 20 o preferís algo más económico y versátil como esta? Sea lo que sea, dejándose un comentario abajo. Gracias por la visualización. Suscribiros al canal, compartidlo con vuestros amigos. Dadle a esa campanita que tenemos nuevos vídeos cada semana. Y nada gente, hasta la próxima.